Mi nombre es Norella Bustillo Calderón, tengo 43 años, yo soy un caso de éxito. Este caso lo encontramos en Bolívar, municipio de San Juan de Nepomucena. Es un lugar de interconexión vial con el interior del país. Hasta aquí, Vive Digital ha llegado con el servicio de internet para impulsar a los habitantes de este municipio a utilizar la tecnología de tarifa social en sus lugares de residencia. Mi mayor motivación es mi hija. Instalaron el Total Play en mi casa y ha sido de mucha ayuda. Ya no tengo que correr tanto para lo de las tareas de mi hija. Antes era un poco complicado. No todas las veces había los recursos económicos, ya no era como antes que tenía que correr para hacerle las tareas. Ahora me ha facilitado mucho porque no importa cualquier hora, puedo pagar mi factura. La salud, bueno, puedo apartar las citas por internet y me queda mucho más fácil. En muchos hogares, muchas veces no tenemos la facilidad de contactarnos con otras personas. Me refiero a las redes sociales. Nos ayudan a estar actualizados para aprender y buscar muchas cosas que nos ayudan a salir adelante. Lo puede uno utilizar como una herramienta de trabajo que nos ayuda en momentos en que estamos libres. Vive Digital también en mi trabajo me ha ayudado mucho. Me ha servido para irme actualizando en todas las normas nuevas que salen, a la actualización de los software. Ya cuando llego a mi casa o los fines de semana me sirve para meterme e implementar mucho más y buscar herramientas que me ayuden a mejorar más mi trabajo. Vive Digital me ha traído oportunidad, facilidad y tranquilidad a mi vida.